del fútbol nos vamos a ir ahora a la moda porque te quiero presentarles aquí a tres jóvenes que son ellos además de ser empleados y ser futbolistas y ser miembros aquí que han colaborado con ya ir a quienes ustedes ya conocieron tienen ahora su propia compañía y están llevando pues un esfuerzo donde esperan algún día poder trabajar 100% sólo con esta compañía no aquí les voy a presentar a gregorio ramírez por este lado como es el gregorio bien esto muy bien gregorio es el c y o no acércate para que gregorio como sé cómo se dice si yo en español porque dices tú en español el jefe me gusta me gusta ver por aquí está jesús ramírez cómo estás jesús muy bien muchos mucho gusto tú haces jesús me dijiste hay publicidad y mercadeo exactamente y por aquí está armando carmona que tal armando tú haces ventas así es o sea que están armados por todos lados todo bien planeado bueno la compañía se llama darby pero no primeramente qué significa darby aquí en el nombre de donde surge el darby significa cuando dos equipos grandes juegan juntos es una es digamos un clásico en méxico o en latino américa en europa se dice como es un es un derby es una es un punto es un choque de energía entonces el nombre viene de ese caso más que lo vimos poquito y se llama darby que significa lo mismo es un choque de energía yo que de alegría excelente bueno me parece muy muy válido yo le dije hace un momentito saco de pero pero no es solamente ropa todos ustedes ahorita tienen ropa de darby sí y no es sólo no es para futbolistas nada más es para cualquier aficionado y claro que para cualquier aficionado y este eso es ropa para afuera de la cancha o sea que no son jerseys es ropa de moda más bien casual de diario casual formal de salir clubbing también o más especialmente por los que le gustan ya vi yo a quien le gusta aquí pariciar te gusta bailar mucho mucho que te gusta bailar más salsa mi favorita y van a bailar salsa con ropa darby así conocí yo a gregorio acércate ven que yo no muerdo bueno o sea que bailando no pero no pero no uno con el otro yo conocí a armando esté jugando fútbol en la universidad con ya ir en los dos y ellos dos se conocen de la high school y una vez éste salimos todos de fiesta y en un baile de salsa donde conocía a gregorio excelente todos de donde viven aquí en el área y de dónde eres de méxico de méxico y tú de dónde eres yo soy de media de mi cali méxico y tú de méxico también pero recido que no plan mexicanos los tres pues entonces a ver en moderno la ropita un momentito a ver si haber vuelta vuelta que tienes aquí de dar bien la camiseta no quien diseña este los tres diseñamos este diferentes ideas nosotros tenemos diferentes ideas y las ponemos en la ropa y en lo que usted ve quien diseñó este en particular yo jesús jesús fue el diseñador de esto que se apoyan y esta esta fue de gregorio o sea que tú la hizo armando bueno qué planes tienen ustedes con esta compañía yo sé que ustedes son ahorita tres y cuando necesitan contratan a otros empleados pero realmente la fuerza detrás de todo esto son ustedes qué meta tienen a dónde van con esta marca pues nuestros planes cercanos son crecer como compañía estamos buscando expandir nuestra nuestra línea de productos y para eso tenemos en mente buscar talento como lo son diseñadores vendedores y personal de producción y así es que estamos estamos muy contentos todos de lograr ese objetivo como describirían entonces ya que están se abren a la posibilidad de tener otros diseñadores como describen la imagen de darby si va a venir otra persona a diseñar también con ustedes cuál es el común denominador de todo lo que de lo que la ropa expresa o dice a ver si o ven para acá gregorio el primer requerimiento que tiene que tener personas es de que tenga el sabor del sabor la pasión que sale del fútbol entonces ya con eso en mente sabemos que realmente le gusta el deporte le gusta salir entonces con eso te podemos dar decir lo que toma 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 tu energía tu pasión y diseñar algo que la gente de nosotros que somos futbolistas nos va a gustar y que nos haga sentir bien y todavía juegan juegas tu fútbol y por supuesto no claro estamos todos el mismo equipo y si jugamos semanalmente que bueno ustedes se conocieron bueno ya me explicaron dos de ustedes dentro de la academia o bajo la digamos dirección de ya ir y otro por ahí en la salsa como como están ustedes colaborando con él ahora que se haya ustedes están fuera de la academia y pues de su digamos entrenamiento pero siguen colaborando con él de dónde surgió esta sociedad o esta idea de seguir colaborando juntos ropa con fútbol este los dos tenemos el objetivo de ayudar a la juventud es el primero el segundo es de trabajar con con más gentes más 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 personas entonces la forma que le damos a él es de pagarle las cuotas para los niños que quieren tras comida a su academia y no como becas becas y equis cosas otra es que le donamos podamos tiempo como tutores de entrenadores y todo eso y aparte le damos a la juvenil ropa que nosotros hacemos entonces le ayudamos de diferentes cosas y va a ser todavía más para el futuro ustedes tienen me decían su propia fábrica no es donde donde está la fábrica o quién les hace la confección de la ropa en este momento pues en este momento estamos trabajando con compañías locales aquí en oakland no lo han mandado a china todavía todavía no 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 eso es una gran parte de lo que estamos haciendo es hacerlo todo aquí en los estados unidos para poder ayudarnos a nosotros mismos y a la comunidad en especial que piensan quedarse los trabajos aquí en eeuu y toda la mano de obra aquí también claro que sí sí excelente idea me encanta lo que ustedes están haciendo por el momento están distribuyendo la ropa si alguien le gusta el modelito lo pueden conseguir sí claro pueden ir a nuestra página de internet que es www.mydarby.com es m-y-d-a-r-b-i.com y está ahí a la venta todo tienen online online store así es está todo listo es que las personas que gusten comprar algo pueden hacerlo con confianza como les ha ido por el momento yo sé que tienen menos de un año de haber lanzado como les van las ventas o le pregunto al de ventas pues gracias a dios todo está bien porque la comunidad de futbolística nos ha recibido muy bien este les gusta lo que estamos haciendo y aparte de eso nuestro trabajo comunitario yo creo que este ha llegado a varios oídos y estamos contentos de todo el éxito que tenemos hasta ahora pues les deseo toda la suerte del mundo yo sé que ustedes van a seguir para adelante son una compañía pues pequeña hispana y futbolística pero no solamente no sobre el campo bueno se puede jugar también con esta no está aquí yo le veo talla de equipo pero sobre todo para bailar salsa por ahí en los clubs quieren solteros casados como solteros pero soltero relación así me gusta gregorio usted saludos aquí a tu a tu novia a tu un besito y aquí a los chicos que están disponibles pues ya ustedes saben que si se los encuentran por ahí en una en una discoteca le pueden decir hello my darby bueno pues ahí está también my darby puntocom para más información acerca de la línea de ropa y no se vayan que ellos siguen con nosotros aquí conociendo más de este excelente ejemplo de trabajo en comunidad